Usted al cahuete, oígame. ¿Cómo que me van a aflojar a sus esposas, oígame, si son suyas? Me refiero a las que tiene usted. Oígame, no. Yo no tengo esposas. Los que tienen esposas son los árabes. Yo soy mexicano, oígame. ¿Por qué vino a nuestro país en primera? Oígame, oígame. Yo no vine en primera, oígame. Pues si lo pueden encontrar el video, si lo pueden encontrar el video, son como... Está bueno, está bueno. Pero es el personaje de Derbez que es más incómodo, o sea, porque todo lo malentiende y todo te lo repite. Entonces, al final, ¿qué pasa? Vamos, cabrón, o sea, lo termina. Mexican, mexican. Mexican, mexican, porque para él es mexican, puerorican, mexican, colombiano. Todo es mexicano, según Donald Trump. O sea, no sabe que somos bad. Todos los latinos somos mexicanos. Exacto. Así como los estadounidenses se dicen americanos, solo ellos son americanos. A ver, ¿verdad? Bueno, chicos, mañana se define. Ya está casi definido, ¿verdad? Clinton y Trump, claro, a la cabeza, pero todavía están ahí. Ahora, ¿qué va a pasar en 2012? O sea, ¿por dónde se va a inclinar la balanza en noviembre? Pensaría que Hillary Clinton. Le digo, ese es un atropello. Pero es lo que querés o lo que creés. No, no haya las ideas republicanas, digo, pero un Trump en el gobierno sería... Después de todo, lo que ha pasado, ¿verdad? Conflicto, pero dejemos el tema minatorio, que es el que más nos preocupa a nosotros los latinos, sino por todas las ideas que está lanzando en cada una de sus debates, su confrontación con el resto del mundo. Es impresionante, es que son apoyadas. Eso, es lo que más preocupa. Es decir, él está diciendo al oído a mucha gente lo que mucha gente ha querido escuchar por años. O sea, que saquen a los mexicanos. Él está llegando a las figuras de mucha gente que sí lo puede. Bueno, por ahí estamos los latinos, por supuesto, haciendo fuerza en Estados Unidos, como siempre, ¿verdad? Porque sí es una fuerza y más que importante para ese país. Y bueno, afortunadamente la administración de Obama y el país entero yo creo que lo reconoce, ¿verdad? Pero bueno, apareció Donald Trump y viene con esas ideas, ¿verdad? Que es difícil de calificar. ¿Algo más sale para hoy? Pues nada, que los latinos, cuando tenemos gripe, tomamos Sudagrip. Ah, eso sí. Eso está Trump. Sudagrip. La vida es mejor sin gripe. Presentó. Tomamos Sudagrip porque es delicioso. Y los chiquititos en casa también. Les comento que hay Sudagrip Jarabe Niños, especialmente para los pequeños del hogar, indicado para el tratamiento de los síntomas de la gripe y resfriado común, que hacen que los pequeños padezcan dolores de cuerpo, de cabeza, estados febriles, congestión nasal, alergias como picazón de nariz y garganta, como nunca los queremos ver así apachurraditos. Pues para eso está Sudagrip, para que vuelvan a saltar y que estén felices, para que cuiden de la gripe de los más consentidos, haciéndolos sentir bien con Sudagrip Jarabe Niños, porque la vida es mucho mejor sin gripe. Y va a brinco y va a brinco. La vida es maravillosa. Bueno, y tan maravillosa como la fiesta del día viernes, que celebramos los tres años de un show con Tutti. Estuvo increíble en Macadas Once. Allí hicimos, miren qué preciosa había alfombra roja. Llegaron muchísimas personalidades, artistas invitados. Realmente lo pasamos muy, pero muy bien. Allí estuvimos compartiendo justamente esta posibilidad de estar allí en Macadas Once y celebrar estos tres años. Muchas gracias a todos los que hicieron. Ellos llegaron, ¿verdad? La alfombra roja, muy, pero muy bien. Un muy bonito, un muy bonito momento que compartimos allí, ¿verdad? La verdad es que estuvo muy alegre. Yo tuve oportunidad de verlos desde casa como millones de guatemaltecos que estábamos en sintonía y lo disfrutamos muchísimo. Así que felicitaciones por estos primeros tres añitos y por el cambio que están haciendo en Guatemala. Ahí salí de Macadas, que nos atendió con tanto cariño. Es eso, Ricardo. La verdad que estamos muy bien. ¿Qué se siente caminar por una alfombra roja? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Y estaban los huitecos, y estaba... Claudia Cuyún, su amiga, Claudia Cuyún. Sí, tan querida. Bueno, amiga de todos. Ahí está toda la gente llegando, ¿verdad? Lo pasamos muy bonito realmente. Me encanta. Es que muchachas, cumpleaños en tele, lo decimos siempre, es como años perro. O sea, es mucho más tiempo de lo que uno cree. Y estaba la gente, Alush Nahual, que cantó maravillosa. Esa Paula. Artista, saludos. Una fiesta preciosa. Miren qué lindo se miraba. Y se veía de noche espectacular. Vieron que Macadas es muy bonito realmente, ¿verdad? Es muy bonito. Así que lo disfrutamos mucho. La pilarica. Siempre lo más bonito es recibir el cariño de la gente. Y todas las personas llegaron ahí a abrazar, a felicitar a Tutti y a todo el equipo. ¿Qué es? Fotos y todo. Sí, eso. Salimos de la atención, de la pisciera. La Ana Lise. Estaba Sofía, estaba Fernández Torres. Ay, miren ese pastel. ¿Qué tal está? Delicioso. Está en muerte lenta. Como que se deshacía el pastelito. Sí. ¡Hala, no! Qué rica pastelito. El equipo técnico que estuvo realmente siempre ahí con nosotros. Comida muy rica de tamarindos. Solo personalidades. Realmente lo pasamos muy bien. No, no, no. Ya había muchísima gente. La verdad que comimos, tomamos, celebramos. Lo pasamos realmente muy bien, ¿eh? Felicidades un show con Tutti a todo el equipo. Felicitaciones, Tutti. Un aplauso grande. Y que la gente en pantalla vea a la Tutti, obviamente, que es un monstruo televisivo. Pero el equipo de Tutti, muchas, son un montón de gente. Son un montón. Son un montón. Y lo hicieron muy bien, realmente. Y trabajan con mucha pasión, que es lo que me gusta. Fábula, la fábula, la fábula, la fábula, la fábula del grillo y el mar. Qué rico el pastelito también. Así que lo pasamos muy bien. Feliz cumpleaños a todo el equipo. Qué rico el pastelito. A nuestra querida, tú, 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 tres años ya, ¿eh? Y van muy guapos, chicos, también. Dignos de la alfombra roja. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, después de ver esta celebración tan bonita, este recuerdo tan bonito de lo que pasó el viernes, vamos a la pausa porque hay muchísimo esta mañana. Que esté con nosotros, regresamos enseguida. Hasta las 10.